Vámonos inmediatamente digitalizando el mundo. Juan Pablo, ¿Cómo está mi muñeco? Mi Ceci, muy bien. Feliz de estar aquí en este día, aquí en Arriba Corazones, con todo nuestro bello público. Pues vámonos con el tema. ¿De qué vamos a hablar? A ver, platícame. Pues mira, mi Ceci, hoy vengo a desbloquearles algunos recuerdos porque vamos a ver una serie de imágenes que hacen la fusión entre el servicio que teníamos anteriormente y estos nuevos servicios digitales que ahora tenemos en el Internet. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se han transformado y empezamos con YouTube. YouTube es una plataforma en la que podemos ver videos y en esta plataforma fundada el 14 de febrero de 2005 tiene sede en California, en Estados Unidos y su nombre hace referencia a que usted pueda subir lo que usted quiera. Lo que quiera. Entonces, esta plataforma sustituye a la televisión tradicional y es la imagen que vemos aquí. El siguiente que tenemos es Spotify y esta imagen hace relación a un cassette que es la música. Spotify es la plataforma en la que podemos escuchar música en streaming y hace referencia a el servicio que utilizábamos anteriormente que eran los cassettes. En la siguiente imagen podemos ver a Gmail y es una analogía al correo postal que teníamos anteriormente y es que este correo vino a revolucionar el mundo, el correo digital por así decirlo. Aquí tenemos la representación de Gmail y en la siguiente imagen tenemos algo que alguna vez todos usamos en la vida y es un disquete. Y es que iCloud es la representación en el mundo digital de lo que podemos guardar en la nube. Anteriormente eran estos disquete que pues pasaron a ser historia gracias al internet. La siguiente imagen que tenemos es WhatsApp y hacemos referencia al teléfono de disco. Este teléfono en el que las abuelitas le ponen un candado para que no pudieran hacer llamadas y ahora tenemos WhatsApp, este servicio de mensajería en el que podemos hacer llamadas, enviar audios, videos y demás. El siguiente es Instagram. Este hace una referencia a las fotografías y es que esta plataforma sacó en todos nosotros el fotógrafo profesional que llevamos dentro y es que en Instagram podemos subir las fotos que queramos con spots que nunca antes más pudiéramos haber visto en un álbum fotográfico. El siguiente es Word y hace referencia precisamente a la máquina de escribir. Esta máquina que fue sustituida por las computadoras en 1983. 163, exacto. Ya que, bueno, esta aplicación es de las más antiguas que tenemos. Mecanografía. Y así, mi Ceci, una materia en la escuela. Exactamente. Que se llamaba mecanografía y nos ayudaba a hacer más rápidos nuestros textos y ahora lo tenemos representado en la computadora. La siguiente imagen que tenemos es Pinterest. Esta aplicación en la que nosotros podemos colgar fotografías como pines, exactamente como si tuviéramos un pizarrón de corcho en el que podemos poner todos nuestros pendientes y fotografías. El siguiente que tenemos es Netflix. Este servicio en el que podemos ver películas, series y demás en streaming y tenemos la referencia que hace a los VHS que teníamos en ese entonces y que fueron sustituidos por estas plataformas de streaming. El siguiente que tenemos es Wikipedia. Esta maravilla del mundo del internet en el que pones una sola palabra en internet y te aparece todo el significado. Así es. Y tenemos representado en Wikipedia una enciclopedia. Que esa es la analogía que hace el nombre de Wikipedia. El siguiente que tenemos es LinkedIn. Este, esta plataforma que nos ayuda a encontrar trabajo. Tenemos aquí la analogía a un periódico en el que antes pues comprábamos el periódico, veíamos las ofertas laborales y pues seleccionábamos o subrayábamos. Los empleos. Esos empleos a los que podíamos tener muchísimas ofertas laborales y que ahora las tenemos en una sola aplicación. Y por último tenemos Facebook. Esta aplicación que nació para revolucionar el mundo de las redes sociales y es que Facebook quiere decir libro de caras. Y es precisamente con la idea, con la que surgió, en la que podíamos tener nuestro álbum o nuestra agenda de contactos en la que podemos pues contactar a nuestros amigos, publicar fotos, decirles qué estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando. Y tenemos la analogía con este álbum fotográfico en el que pues cuando nos queremos echar un clavado al recuerdo, agarramos el álbum y empezamos a ver todas las fotografías. Así es mi Ceci con este nuevo mundo digital que tenemos en el que pues todo lo soluciona el internet y alguna aplicación existe para lo que estás buscando. Exactamente. Y no se pierden estos datos mi muñeco o tienes protección de datos. Los datos. Algo muy importante es que todo lo que subamos a internet se queda en internet. Se queda en internet. Por más que lo queramos borrar, bueno, obviamente para el usuario sí hay cosas que se pueden borrar. Sí. Pero todo lo que se suba a internet se queda en internet. Es muy importante saber qué es lo que subimos y qué es lo que dejamos porque esto es pues prácticamente lo que tú quieras mostrar al mundo y lo que quieres que el mundo sepa de ti. Exactamente. Si se queda en internet hay que tener cuidado y por eso mismo hay que estar muy pendientes de todas las actualizaciones que tenemos en este nuevo mundo digital en el que estamos viviendo y en el que gracias a él pues llegamos a todas partes del mundo con Arriba Corazones mi Ceci. No hombre, qué barbaridad, qué hermosura, qué buena información nos estás dando y sobre todo las señores que nos están viendo ahorita que dicen ay es que esto no lo entendía, ya lo entendí porque ya lo dijo Juan Pablo, qué bueno. Oye, te estoy viendo qué guapo vienen los dos. Primeramente aquella playera que trae César está espectacular, que qué barbaridad. A ver César, déjame verla. Está muy bonita. Qué bárbaro. Es el rayo de David Bowie. Ándele, muy bien. Algo que yo quería decir y compartir con la información que estábamos platicando hace poco es las señoras, los padres de familia que están viendo el programa, es importante ya que todo lo que se publica queda en internet, así se borre de todas formas estas aplicaciones te dan un consentimiento en el que ellos básicamente muchas veces pierdes tu libertad y el contenido queda en propiedad de ellos. Entonces es importante estar cuidando también a los niños, a sus hijos, a los menores de edad porque muchas veces se les permite a los chiquillos de 10, 11, 12 años crear cuentas de Facebook, crear cuentas de Instagram y también hay muchos acosadores, muchas personas que están rondando en internet buscando, pues son expertos en abuso de niños y pues aprovecharse de estas personas. Entonces es importante siempre cuando se vaya a crear una red social o para el uso de todo el tipo de tecnología, siempre estar al pendiente de sus hijos. Hay que estar al pendiente, muy buena información. Y algo muy importante, me dice César, es que estamos muy acostumbrados a agarrar el teléfono y darle a aceptar. Exacto. Y no leemos lo que estamos aceptando. Entonces es muy importante que ustedes lean qué es lo que les está apareciendo porque la información está, existe y por inercia o por la rapidez de que queremos utilizar la aplicación y el teléfono, aceptamos, aceptamos, aceptamos y nunca sabemos qué es lo que pasa. En contraparte, nosotros tenemos pues toda la libertad de publicar lo que nosotros queramos en las redes sociales y estar vigentes y estar teniendo pues como adelantos y estar en la ola de este nuevo mundo digital. Exactamente. Así como lo hicimos aquí en Arriba Corazones, en el que nos sumamos a esta ola y entonces ahora estamos presentes en muchísimos países gracias a esta magia del internet y de la tecnología. Nomás hay que tener mucho cuidado. Señor productor, enfóqueme aquí a Juan Pablo porque viene bien combinado. A ver, ¿cómo le llamas tú a lo que traes? Porque mucha gente decimos... ¿Este? Ajá. Fíjate que me lo regalaron de cumpleaños. Está hermoso, 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 todo mi gusto. Es como si fuera un gabán. Gabán, gabán, porque mucha gente le dicen o zarapes o gabán. O poncho. Poncho, un poncho. Pero desde que llegué y subí las escaleras y lo vi ahí en la silla, dije, eso está hermosísimo, muy bien hecho. ¿De dónde lo trajeron? ¿De dónde? ¿Quién te lo regaló? Una amiga diseñadora. No, hombre, qué bárbara. Pues felicidades a tu amiga la diseñadora. Está hermoso. Y, pues, está genial porque, pues, es unisex, mi Ceci. No, claro que sí, ya te lo voy a quitar. Entonces, cuando gustes. De hecho, ella estuvo acá en Arriba Corazones. Ah, de ese... Sí, un gran año. Pues hay que hablarle, hay que hablarle que nos traiga ahorita para la Navidad. Oye, buenos regalos. Está muy bien. Mi muñeco, ¿dónde te encontramos? Mi Ceci, mis corazones, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Digitalizando el Mundo, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, todas las que se les ocurran. Todas. Y ahí pueden preguntarme todas sus dudas. Yo con gusto les ayudo. Muy bien, mis muñecos. Bueno.